Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén súper bien. Hoy día voy a hacer un video que me tiene muy emocionada porque voy a estar mostrándoles nuevamente mi paletita de Pat McGrath Labs Mothership 10. Esta paletita es de lujo, lujo. Es el producto de maquillaje más caro que tengo en mi colección. Así que obviamente es como mi tesoro del momento. Y por fin pude ocupar todos los colores. Voy a hacer tres looks en este video, swatches, y les voy a dar mi opinión final sobre la fórmula ya que tenemos distintos tipos de sombras aquí. Ya hice un look con esta paleta, pero súper, súper simple en uno de mis videos anteriores, la semana pasada o antepasada. Así que pueden ir a ver eso. Ese look solito que hice, más estos tres looks, me permitieron ocupar todos, todos los colores, ver exactamente la fórmula, cómo funcionan mis párpados. Y les puedo decir que hay cosas que me sorprendieron mucho y hay una sombra en particular que quedé un poquito como indecisa. Así que van a estar entretenidos estos looks. También intenté en el primero ser algo más novedoso, algo fuera de mi zona de confort, más estructurado. Así que eso, espero que les guste este videíto. Si es así, si lo disfrutan y les encanta esta serie que hago de hacer tres looks con una paleta, no olviden darle un like al videíto. Tampoco olviden suscribirse al canal para no parecer mi futuro contenido. Y ahora sí, partamos con los swatches. Aquí están todos los colores de la paletita Mothership 10 de Pat McGrath Labs. De verdad, puedo decir que no tengo brillos como estos en mi colección. No, no tengo. Sí tengo algunos que tal vez se pueden acercar un poco al destello que tiene, pero wow. De verdad, esto destaca y se traslada, ese brillo al párpado. No es como que en el swatch se vea mega intenso así y el brillo se vaya cuando lo aplicas en los ojos. Tenemos el primer color, es más como un topper, al igual que ese doradito que tenemos al lado de ese mate café casi grisáceo. Esa es la fórmula más topper. También tenemos un color que es como más satinado. Diría que dos realmente. El dorado que tenemos por ahí, entre los dos mates. Y el primero que es como un champañita más icy para iluminar tal vez el animal y el hueso de la ceja. Tenemos tres mates, los tres bien pigmentados. Dos tonalidades medias y diría uno bien oscuro como para hacer algo bien smoky. Tenemos también este duocromo o multichrome porque encuentro que tiene más de dos colores. Que es entre morado, café, precioso. Así que ahora vamos a hacer los tres looks. Intentemos ocupar todos los colores. Vamos con este primer look del video usando la paleta de Pat McGrath. Muchos de ustedes me mencionaron en el video donde la mostré por primera. Es la paleta y es un look súper simple que siente que está sobrevalorada. Y puede ser, obviamente depende de cada uno. Pero quiero saberlo por mí misma. Quiero saber si es que esta fórmula vale la pena el precio que tiene. Así que partamos difuminando. No sé si tengo una idea muy clara de lo que quiero hacer. Les voy a ocupar este brillo que se ve magnífico. Pero voy a hacer algo súper oscuro, como bien profundo. Y un poquito más estructurado de lo que suelo hacer. Y no me estoy refiriendo a un cat crease. Porque eso es como lo más estructurado que yo llego a hacer. Voy a hacer una especie de forma de cat crease. Pero para que quede así, sin difuminar, sin tener mates arriba en la cuenca. Voy a empezar a hacerlo para no tener que explicarlo dos veces. Espero que a medida que vaya avanzando se vaya entendiendo la idea. Vamos a ir con el mate más oscuro que es este café frío de acá. Es bien, bien oscuro. Ay, voy a sacar el plástico a este espejo. Va a ser muy satisfactorio. Y voy a partir con una brochita angular. Porque quiero ser bien precisa en la aplicación. Y voy a empezar a trazar mi cuenca. Pigmenta súper bien este color. Cuando lo ocupé en ese otro video que les mencionaba donde mostré por primera vez esta paleta, lo ocupé como para delinear y también funciona súper, súper bien. Y estoy simplemente trazando mi cuenca. Está lo mismo si es que no queda muy perfecto en un principio porque obviamente voy a poder corregirlo después con corrector si es que quiero. Voy a intentar ser lo más precisa posible, obvio, pero estoy intentando no estresarme y no ponerme nerviosa en que tiene que quedar perfecto de una vez. Y hago esa colita que siempre hago acá. Esta parte de acá que me queda como esa curvita súper pronunciada en mi cuenca. No quiero que quede tan así, creo. Así que voy a intentar hacerlo un poquito más derecho. En un principio puede que esto se vea muy mal como ahora. Pero vamos a intentarlo. Estoy probando cosas nuevas. Más o menos de esa forma. Obviamente se va a corregir. A medida que avance con el look. Pero voy a intentar hacer lo mismo en el otro ojito ahora y que quede igual. Así vamos. Sé que se ve horrible pero lo que yo estoy intentando hacer es que la línea por fuera no quede mal. Por dentro de lo mismo que se haya engordado como un poquito más que sea un poco más gruesa porque ahora voy a tomar este tipo de brocha bien pequeñito que es plano pero igual tiene harto movimiento. Y el mismo color lo vamos a poner por dentro como intentar primero posicionarlo para que pigmente y luego empezar a difuminarlo hacia adentro y vamos a hacer lo mismo en la esquina interior. Entonces se va a crear como un halo eye pero en vez de ser todo difuminado va a ser con esta forma. Insisto. No sé si funcione. Vamos a ver. Esto pigmenta muy bien y es casi un como gris. un gris como con un dejo café es súper frío. De nuevo no estoy preocupando tanto si no me queda pareja esta línea porque puedo corregirlo después hasta con una toallita desmaquillante si quisiera con un cotonito o con un poco de corrector. Así que voy a hacer eso y ahora estoy haciendo lo mismo en este lado. Entonces en el medio vamos a tener nuestro halo el lugar donde va a estar el brillo. Está quedando un poco loco pero espero que cuando ya tenga todo mi maquillaje de rostro y eso se vea mejor y definitivamente lo tengo que corregir voy a hacer lo mismo en este ojito. En verdad antes de poner los brillos voy a corregir un poquito aquí lo que siempre hago ustedes saben pero con este look sobre todo es súper importante ven la diferencia entre esta parte de acá y esta creemos que sea como mega mega prolijo no sé si están iguales eso es otro tema aquí y ahora voy a tomar una brocha similar a la que estaba ocupando ahora incluso podría ser la misma creo que voy a ocupar la misma me la voy a limpiar sacándole el residuo de la sombra más oscura es súper importante eso y ahora voy a ocupar un poquito de corrector para corregir como dice su nombre la parte de la cuenca pero se necesita poquito producto así que pongo un poco en la brocha que esté bien cubierta la brocha pero no con exceso y sobre todo quiero corregir esta parte de acá evitando que se mezcle este corrector con la sombra porque no queremos que se empiece como a ver otro tono sino que queremos que quede una línea no algo difuminado corregí un poco no demasiado aparte uno es la que ve esto de cerca 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 pero nadie va a estar fijándose si es que está 100% simétrico o prolijo digo eso intentándome como convencerme a mí misma de no ser demasiado perfeccionista y meticulosa y demorarme un año en maquillarme pero si soy de esas personas que se fijan que se miran fijo en el espejo y dicen como como se ve la piel estoy como a 5 milímetros del espejo y aquí no corregí bien porque me quedó otra forma como que llevé muy hacia abajo la curvatura de mi cuenca natural en cambio lo que quería hacer como este llevarlo un poquito más derecho así que voy a tener que corregir de nuevo pero no hay problema por lo menos pude corregir esta parte de por acá así que voy a corregir esto aquí y ahora sí volvemos para el brillo ya creo que quedó lo más parecido posible y ahora vamos a ir con un brillo estoy con accesorios dorados entonces estoy tentada en irme simplemente por ese topper dorado pero quiero intentar ocupar otro color mejor no sé si este o este quedaría lindo no sé si es muy frío porque realmente como de los más especiales de la paleta es este no este va a quedar intenso súper lindo es este de acá que es como un tricrome diría yo tiene más de dos colores es como celeste con morado con un poco de rosado es muy lindo ustedes ya vieron los swatches así que pudieron apreciar bien como la magia de estos colores de estos brillos sobre todo así que lo que voy a hacer ahora es empezar a poner este brillo aquí en el centro este es el color que si no me equivoco ratolina la youtuber española le dice color hurraca para mí este color es como magia así lo definiría yo muy muy lindo y creo que solo voy a poner ese brillo la brochita que estaba ocupando para el mate la ocupo para difuminar un poquito donde se conecta el mate con el brillo para que se integren bien los colores y así estaríamos hasta ahora creo que queda muy lindo voy a poner un poquito de polvo suelto o compacto realmente de lo mismo que sea mi tonalidad de piel aquí en esta parte para que no se vaya para arriba el brillo y no quede como pegote y no perdamos lo prolijo pero ese sería el look mega intenso y algo distinto para mí definitivamente déjenme venir con mi maquillaje listo y así les muestro el look final este es el look de ojos terminadito y de verdad me fascinó me encantó me encantó no sé si es como para todos los días porque igual es intensa la forma pero creo que podría ser otras versiones no están 100% iguales ahora que los veo como con todo terminado esta colita que es un poquito más larga que esta pero obviamente con un poquito de práctica puede mejorar están viendo ese brillo insisto aún no sé si es que realmente vale la pena como el precio que tienen solo por brillos preciosos pero no les voy a mentir es de los brillos más lindos que he visto en mi vida y aparte fue muy fácil hacer este look todavía nos faltan probar más colores dos otros looks por hacer así que vamos con el segundo vamos con este segundo look como pueden ver ya lo probé en un ojo porque quería ver si es que combinaba con lo que estaba ocupando si es que funcionaba o no y creo que funcionó bastante bien tal vez por el tipo de brillo que puse podría haber sido esto un smokey en vez de un catfish a la mitad pero en general creo que salió bien así que lo vamos a replicar ahora en cámara en este ojito parto con este color de por acá en esta paleta solo tenemos tres mates este es el más claro tenemos el más oscuro que ocupamos en el primer look y ahora me voy por este que es el más rosadito morado y lo vamos a poner en toda la cuenca partiendo aquí en la esquina exterior y me pude dar cuenta que este mate es bien bien intenso y se adhiere bastante bien al párpado yo tengo primer puesto obviamente como siempre pero me costó un poquito difuminar las orillas así que igual recomendaría ir con cuidado con este color si es que va a ser como tu mate principal y no quieres que se vea parchoso así que lo pongo en toda la cuenca como vamos a hacer un cat crease me preocupo de también ponerlo aquí en la cuenca interior sin agregar más producto pero la misma brocha voy a empezar a intentar difuminar la cuenca ahora con una brocha que está un poco más limpia no tiene exceso de producto estoy difuminando las orillas para que tengamos una buena transición y vamos a agregar el segundo mate que es el más clarito de la paleta este de acá que todavía no lo he ocupado solo un poquito poquito sobre todo en la cuenca interior para ayudarme a difuminar y que se vea más continuo todo se vea una mejor transición porque insisto el color más oscuro que ahora volví a él solo con un poco cuesta un poquito difuminarlo había escuchado esto de los mates de los mates de Pat McGrath que a veces puede costar difuminarlos porque pigmentan demasiado así que ojo tal vez no sea la paleta más fácil de ocupar como la más amigable y ahora vamos a ir a la parte entretenida que es poner los brillos pero antes de eso voy a hacer un cut crease rápidamente con un poquito de corrector y una brocha y una brocha angular también puede ser una plana que te dé harta precisión así que voy a cortar la cuenca hasta la mitad más o menos y vuelvo para poner los dos brillos que seleccioné para este look ahí tenemos el cut crease sé que no se nota mucho la división porque no llevé muy hacia arriba el mate y lo hice así porque estoy replicando este ojito anterior que encuentro que no me quedó tan bien pero para que se vea igual estoy intentando replicarlo y para rellenar este cut crease lo que vamos a hacer es ocupar dos sombritas partiendo con este que es como un plateado pero precioso con mucha mucha textura y lo voy a poner como en la unión del mate con la parte donde hicimos el cut crease no lo voy a llevar hasta la esquina interior solo en el centro y amé este color en conjunto con este mate moradito encuentro que es muy lindo ustedes saben que me encantan los colores fríos y para la esquina interior voy a partir aplicándolo con el dedo pero después voy a tener que ir con una brota más precisa vamos a ocupar este que es como un color medio irretescent tiene un poquito de sparkle morado así que también va muy bien con el look pero al ser un topper no tiene un pigmento base ojo entonces siento que tal vez no es el mejor tipo de brillo para poner en un cut crease porque queremos que en un cut crease hay una buena definición en ese corte que uno crea en cambio con este tipo de brillo no sé si se logra tan bien no porque la fórmula sea mala sino que es porque es otro tipo de brillo no es un metálico no es un brillo tan parejo es algo un poquito más como glitter así que ojo con eso yo creo que eso es lo único que tal vez cambiaría de este look que hice pero el brillo es realmente precioso y me encanta la combinación que se hizo con el color más plateado aparte siento que este mate que ocupamos se puede ocupar tanto con estos brillos que son los más fríos de la paleta como con los más cálidos que serían los dorados que aún no ocupamos luego de esto lo que hice fue limpiar un poquito el brillo que cayó y limpiar la esquina exterior y este sería básicamente el look así que déjenme ir a hacer mi maquillaje de rostro y les muestro el look final así quedaría el look final ahora que está todo listo me gustó mucho como quedó y encuentro que mi error de haber puesto como toppers como brillos ahí no está tan malo o sea igual queda un lindo look y destacan demasiado esos brillos de verdad no sé si este supera como mi primer look con la paleta pero definitivamente hasta ahora me puedo dar cuenta que los mates son mates sí son lindos un poquito más difíciles de trabajar sobre todo este que probamos hoy día pero los brillos son los que destacan acá así que solamente nos faltaría crear un look más y terminamos con este videito ignoren mi voz por favor me van a escuchar así en la intro de este video en la outro y durante este look así que intentemos hacerlo rápido vamos a seguir con el tercer look y hoy día quiero ocupar este colorcito de acá ya que me falta tenerlo como el más protagonismo y aparte creo que vamos a ocupar este color así que va a ser un look bastante suave creo que el más suave de todos los que hicimos entonces voy a tomar ese mate que es el más clarito realmente asegurarme de que mi primer no esté recolectado acá en los pliegues ya que me lo puse hace un ratito y voy a empezar a difuminarlo desde la esquina exterior empecé a difuminar con esta brochita que no tiene nada de producto y siento que se ve súper parchoso este color y no creo que sea yo como que lo estoy viendo así porque también se ve así en mi espejo en la cámara no sé no me gustó mucho cómo se ve voy a seguir voy a ver cómo funciona esto en este paro porque si se dan cuenta se está adhiriendo algunas zonas y a otras no tal vez yo difuminé mal entre que ahora llegaron visitas a la casa entonces tuve que parar de grabar ir a saludar así y seguir grabando ahora entonces si es que escuchan mucha bulla niños perros es porque hay familiares hoy día aquí en la casa es domingo y para mi familia es como sagrado hacer almuerzos familiares los fines de semana ahora bien este se está adhiriendo un poquito mejor un poco más parejo obviamente hay que difuminarlo así que vamos a ver cómo reacciona vamos con la otra brochita que solo tiene un poco de residuo de sombra nada más sí y ahí se empieza a poner un poco parchoso igual hay sombras que pasa esto pero simplemente si pasa una segunda capita te tomas el tiempo de difuminar lo puedes solucionar pero encuentro que aquí no se está solucionando mucho no sé qué pena porque este color me gusta bastante me gusta que es un color muy usable bastante clásico pero tiene un poquito de rosado entonces no es el típico café alcanzan a ver alcanzan a apreciar que está súper parchoso este más que este pero una pena una pena una pena no sé si se va a solucionar ahora con el brillo como poniendo un brillo voy a intentar voy a intentar ir con una brote un poco más pequeña emparejar más aquí porque como que no se adhiere ahora se está viendo mega oscuro pero todavía parchoso pero se está adhiriendo mejor por lo menos no sé chicos no sé chicos y chicas esto me está defraudando un poco y qué pena porque los otros dos looks fueron muy fáciles de hacer no tuve ningún problema y me encantaron en cambio ahora en el tercero estamos teniendo más problemas ya creo que eso va a ser lo mejor que voy a lograr esperemos que se solucione con el brillo lo voy a poner bastante disperso para tapar un poco de eso tan parchoso voy a ir con este color de acá que se ve increíble como una especie de color champaña con un poquito de rosado pero muy leve o sea diría que es más un champaña no tanto un rose gold y lo estoy poniendo en el párpado móvil haciendo un look muy clásico de un mate y un brillo ya se ve un poco más pasable ahora no sé si se ve lo más difuminado del mundo pero creo que puedo vivir con este look por un día o si no me lo sacaría realmente no llega a mi estándar este está a punto de no llegar en verdad pero por lo menos ese brillo definitivamente lo ayudó como a tapar el problema de los mates algo es algo y creo que ese sería el look por ahora ¿por qué nos terminó costando tanto? qué pena bueno voy a terminar de hacer mi maquillaje de rostro y les muestro el look final y también hablamos de mis opiniones finales sobre esta paletita aquí estaría el look final y realmente me encantó como quedó ahora pero debo admitir que me costó mucho llegar a esto sobre todo solo con ese mate qué rabia bueno voy a seguir ocupándolo obviamente es la primera impresión solo con ese color así que voy a estar atenta de cómo me va después pero realmente amo cómo quedó el look me siento muy linda y fue muy fácil de hacer con solo dos sombras y igual agregué en el lagrimal este que es como un brillo más clarito que es más satinado no tiene como tanto efecto especial pero déjenme alejar la cámara y hablemos sobre mis opiniones finales ahora que ya he ocupado casi todos los colores aquí los ocupé todos todos contando obviamente el look que no está en este vídeo que lo hice hace como una semana atrás donde ocupé los doraditos porque eso fue lo único que no ocupé en este vídeo los brillos definitivamente son algo especial no les podría decir como que tengo un dupe en este momento en mi colección realmente son algo que se nota que es una calidad superior y de lujo ahora los mates son otro cuento no creo que son malos a excepción de este que tengo que seguir testeándolo no quiero decir que es malo de inmediato pero diría que es un poco más difícil de ocupar vamos a ver si es que fue una cosa de hoy tal vez la brocha que ocupé lo voy a seguir testeando pero los mates son muy comunes y corrientes lo bueno es que obviamente en esta paleta solamente tenemos tres mates todos los otros son brillos y hay distintas fórmulas sobre todo estos colores de por acá yo diría que estos tres de acá arriba estos dos de acá abajo son especiales y estos dos de por acá este dorado y este color más cremita que ocupo como para iluminar la esquina interior como el lagrimal y el hueso de la ceja son más tradicionales o sea un metálico que vas a encontrar en otras paletas una fórmula no tan especial pero ya cinco colores o sea la mitad de esta paleta teniendo tonalidades de verdad únicas con mucho sparkle unos duocromos creo que para mí valió la pena comprar esta paleta sobre todo también para poder probarla y de poder decidir yo si es que vale el precio yo no me puedo meter en el bolsillo de nadie y decir si vale la pena comprarla por esos cinco brillos porque definitivamente estás pagando mucho por el packaging tanto este como el exterior también estás pagando por el nombre de la marca el hecho de que el nombre sea de una maquilladora legendaria muy muy buena que realmente admiro mucho es obvio que no la marca no gastó mucho en hacer esta paleta ni el packaging ni nada como para llegar a los 120 dólares pero si entiendo el lujo que hay detrás o sea de verdad esta es una paleta que es súper súper pesada también un espejo de muy muy buena calidad o sea al final es una experiencia vale la pena va a ser algo de cada uno yo por lo menos ahora con los tres looks que hice que realmente me fascinaron sobre todo el primero diría que valió la pena para mí comprarla tener la experiencia de probarla por mí misma y ver qué tal la fórmula ahora voy a empezar a comprarme todos los lanzamientos y tener todas estas paletas realmente no porque también creo que esta marca sigue una línea como muy marcada de tonalidades y hasta ahora no han hecho nada demasiado colorido que sería algo que a mí me llama mucho la atención y creo que tiene más como mi sello todas las paletas se parecen mucho así que yo diría que con una es suficiente a lo más dos si es que quieres una calia y una fría en mi caso yo creo que esta fue esta es perfecta para mí tendría que pensar muy bien si quisiera comprar otra agrandar mi colección ojo también con estas paletas hay versiones más baratas de las paletas de Pat McGrath Labs las que sacan a final de año que realmente tienen más colores pero vienen como menos producto de cada color que en verdad me da lo mismo porque nunca termino una sombra de ojos por completo nunca he llegado al pan si no me equivoco en ninguna de mis sombras pero esas paletas al ser más baratas baratas estamos hablando de como 75 dólares pero vienen más colores vienen un packaging distinto a esto que tampoco es la gran cosa pero no vienen de estos brillos especiales que son como toppers con más dimensión más sparkle así que tengan en cuenta eso solamente en estas paletitas y si no me equivoco en los cuartetos pueden encontrar esta fórmula no estoy segura de los cuartetos en todo caso así que no confíen tanto en mí tendría que ver qué tal las colecciones que hacen en un futuro si es que llegara a poder ir a comprar más de estas sombras por ejemplo ahora está la colección de Star Wars si no me equivoco es como de lo más nuevo que tienen pero son paletas que son que las re empaquetaron y colores ya existentes y Star Wars no me llama tanto la atención como para comprarlas tuvieron unas de Bridgerton que fueron unas paletitas de seis colores preciosos el packaging maravilloso la historia de colores también era linda y aparte hicieron los labiales y esos creo que eran sobre todo los que destacaban y que se veían muy lindos eso pensé en comprarlo pero como nunca había probado la marca y era algo de edición limitada preferirme por algo así permanente en un futuro si llegan a sacar otra colección de ese estilo que tal vez me llame la atención los colores el packaging al final todo completo podría llegar a comprar algo más pero por ahora estoy súper feliz en solo tener mi paletita Mothership 10 así que espero que les haya gustado este video perdón si fue muy larga esta parte de opiniones finales pero con un producto así de lujoso y de caro siento que hay que pensar muy bien comprarlo o no tus gustos si es que vas a ocupar todos los colores etcétera etcétera no olviden darle un like a este video si es que disfrutaron los tres tutoriales los swatches y mis opiniones tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse futuro contenido lo más probable es que estoy ocupando más esta paletita y otras más que tengo por probar y eso les dejo un beso gigante y nos vemos para la próxima chau 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 Gracias por ver el video